Por supuesto, hoy me voy en bicicleta, naturalmente no tengo hora ni meta, voy tranquilo y mi conciencia sabe muy bien que en esencia solo cuenta mi presencia. Por supuesto, sé muy bien lo que estoy haciendo, ningún petróleo consumiendo, voy ahorrando y no contamino, tengo tiempo y veo las flores, puedo apreciar los olores. Voy siguiendo un buen destino, me estoy haciendo un atleta, me estoy haciendo un atleta, yo viajo en bicicleta. Por supuesto, hoy me voy en bicicleta, naturalmente no tengo hora ni meta, voy tranquilo y mi conciencia sabe muy bien que en esencia solo cuenta mi presencia. Por supuesto, sé muy bien lo que estoy haciendo, ningún petróleo consumiendo, voy ahorrando y no contamino, tengo tiempo y veo las flores, puedo apreciar los olores, voy siguiendo un buen destino. Voy siguiendo un buen destino, Me estoy haciendo un atleta, me estoy haciendo un atleta, yo viajo en bicicleta, por supuesto, hoy me voy en bicicleta, naturalmente no tengo hora ni meta, voy tranquilo y mi conciencia sabe muy bien que en esencia solo cuenta mi presencia. Por supuesto, sé muy bien lo que estoy haciendo, ningún petróleo consumiendo, voy ahorrando y no contamino, tengo tiempo y veo las flores, puedo apreciar los olores, voy siguiendo un buen destino. Tengo tiempo y veo las flores, puedo apreciar los olores, voy siguiendo un buen destino, me estoy haciendo un atleta, yo viajo en bicicleta, en bicicleta.